Don Rigoberto Magaña tiene 68 años de edad, de estos lleva casi 4 décadas dedicándose a la docencia. Desde niño jugaba a impartir clases, a compartir sus conocimientos con sus amigos y soñaba con ser maestro, un anhelo que alcanzó 20 años después. Yo estudié filosofía y psicología en el Seminario San José de la Montaña. Entonces, en el último año de la teología, muere mi padre y me hice cargo de mis hermanos. Entonces, como era paralelo ser sacerdote con un humanista, escogí la profesión de maestro. Dicen que enseñar es una vocación para aquellos que aman compartir sus conocimientos. Don Rigoberto es un claro ejemplo de esto, pues afirma que a pesar de las adversidades, él siempre se ha sobrepuesto. Una de ellas fue haber perdido una de sus piernas por la diabetes hace 3 años. Fue rápido eso, fue rápido que se me encangrinó algo así, este, por el hueso, se iba como, es como un gas que va subiendo. Fíjate que cuando yo fui donde el médico, donde me hice la radiografía, iba por aquí, abajo de la rodilla. Y ya cuando el médico me iba a operar, este, ya había subido a la rodilla. Es como un gas que se va. Pero fíjese que eso a mí no me ha debilitado psicológicamente y he seguido trabajando. Pero a su lista de retos se sumó la pandemia del COVID-19, una situación que así como a muchos docentes, les tocó adaptarse a una nueva modalidad. Y él no fue la excepción. Fue duro, porque teníamos que prepararnos a usar la tecnología. Y fuimos descubriendo los errores de trabajar con la tecnología. Y también los frutos, porque hubieron frutos. Pero es buena la tecnología. Nosotros nos hemos ido adaptando a los cambios. El amor por la docencia y pasión por enseñar lo han llevado a ser uno de los más queridos por sus estudiantes, quienes aseguran es un profesor excepcional. Sin duda es una persona de admirar, de progreso, en el cual nos ha enseñado de que no importa con las cosas que la vida nos ponga enfrente, tenemos que seguir y perseverar. Don Magaña, como director, es una persona que, bueno, a él le gusta brindar los conocimientos bastante. Nos tiene bastante paciencia, que es lo más importante. Y él nos quiere a todos como sus hijos. Así como Don Rigoberto, sus colegas también vivieron el amargo sabor de la virtualidad, que los separó físicamente de sus estudiantes por casi dos años. Y ahora esto ha quedado en el recuerdo. Para ellos, ser maestros es más allá que solo dar clases. El día a día conmigo y con los estudiantes, es mi vida, mi pasión. Yo digo que me pagan por hacer lo que a mí me fascina, estar compartiendo con los jóvenes, estar compartiendo con los niños que es el amor más sincero, más puro. Entonces, eso es lo que me da vida. Y todavía sigo acá en pie, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y haciendo la labor que él me ha encomendado. El maestro no es solo dador de clase, sino que es también, se convierte también en padre, en psicólogo, en amigo, ahora con los alumnos. También que no solo eso, sino que el maestro es el que le enseña valores, valores. Y de acuerdo a la motivación, así el alumno se va inspirando, el alumno se va inspirando. Dicen que un buen maestro vive por siempre en el corazón de sus alumnos. Por eso, en esta fecha tan especial, queremos desearle a todos los docentes de nuestro país un... ¡Feliz día, maestro! Damaris Gómez, TCS Noticias.